que está equivocado Polanco Gómez con el asunto ese de la policía investigativa equivocado equivocado Polanco Gómez ajá tú tienes una manzana, espérame vamos a ponértelo de esta manera que es un ejemplo que usa la policía ajá tú tienes una manzana te cortan un pedazo y se lo llevan pero además el que se llevó el pedazo de manzana es el civil o es la autoridad que siempre ha confrontado a la otra parte de la manzana que en este caso sería la policía que ha estado diciendo y mucha gente de la sociedad señores en la justicia sueltan al ladrón, al vagabundo, al bandido en los tribunales de justicia, en las fiscalías y son esos elementos que policía y fiscalía durante mucho tiempo después en los últimos tiempos han tratado de entenderse pero es allí donde ha habido más problemas y son eso las fiscalías, los ministerios públicos y procuraduría general de la república usted me está diciendo eso a mí usted me está diciendo claro si yo hubiese llegado ayer yo se lo entiendo pero yo vivo aquí en el país yo sé como que se cuecen las habas aquí no es verdad que necesariamente el tren judicial donde todos los vagabundos van a la calle usted sabe la cantidad de sinvergüenza que andan sueltos ahí después de haber cometido cada vez que hay un bandido que muere que cae a manos de la policía o que cometió una diablura por ahí usted no escucha decir tenía tantas fichas o estuvo preso tantas veces ¿cómo salió? ¿quién garantiza que esas fichas eran ciertas? ¿quién lo garantiza eso? ¿quién lo garantiza? además, usted dice que tiene una manzana ¿quién le dijo a usted que la policía tiene manzana aquí? podridas, muy podridas, hay manzanas podridas pero precisamente lo que establece las normas, las leyes y eso está contemplado por Dios en el nuevo ordenamiento jurídico de la República Dominicana esa policía investigativa ¿y por qué hay que darle la facultad a la Policía Nacional de que siga haciendo eso? ¿y la parte investigativa de la policía que hacemos con ella? ¿judicial? ¿qué es a eso que se refiere el mayor general Polanco Gómez? porque él, a sabienda de cuánto ha acontecido él sí puede hablar con propiedad de eso porque él sí es el investigador que hay aquí él es investigador pero hay una cantidad de investigadores que están por ahí enganchados haciendo nada que él no tiene haciendo nada él, el propio investigador de la policía Polanco Gómez tiene muchísima gente que ha ido fuera del país a profesionalizarse a investigar y ahí lo tiene sentado en escritorios Polanco Gómez ¿cuál es la queja? ¿cuál es la queja? cuando se quiere que efectivamente trabaje la policía investigativa el mayor general Polanco Gómez lo que ha alegado es que en los países donde se ha implementado la policía técnico-judicial ha fracasado el proyecto él se ha referido a eso en más de una ocasión y lo ha dicho con claridad señores, pongamos él dice pongamos atención a la policía que tenemos que se deje de estar reclamando bondades y condonaciones a la policía nacional y que haga el trabajo que tiene que hacer el que tiene que abrir los ojos es el de aquí, de Santiago ese sí tiene que abrir los ojos ese que se molesta cada vez que uno le señala los hechos que suceden aquí y él quiere decir que en Santiago está todo bien no está todo bien nada anda manga por hombro señores, se nos fue el tiempo gracias por acompañarnos la invitación no, porque usted calentó demasiado la pista ¿por qué te va? el tiempo, el tiempo la invitación para mañana es que estén de vuelta con nosotros en otro página 3 yo les respondo mañana sobre el asunto ese del general gracias y buenos días